Lloret de Mola dice que yo no gano 130 mil pesos, sino 450, ¿por qué? 405 mil 156 pesos. Eso es lo que realmente gana el presidente de México cada mes. Me saca la cuenta de cuánto pago aquí, o cuánto debería pagar por vivir en un departamento que era un departamento de descanso de los expresidentes de Calderón y de Peña Nieto. Ganó, si fuese así, como cinco veces menos que él. ¿Cuánto gana él? Ya me sacó la cuenta, ¿no? De que en realidad gano 450 mil. ¿Qué no es cierto? ¿Por qué no nos dice hoy cuánto gana él? Yo ya he dicho que gana dos millones de pesos mensuales. Pero también no me ha respondido que hagamos un cabalaje. Todos sus bienes por los míos. Y me voy a rayar. Por eso está callado.